Hola amigos de Facebook, hoy es viernes 26 de agosto y vamos a ver una máxima temperatura de 101 grados con una sensación térmica de 104 grados a las 4 de la tarde y tan solo 10% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Vamos a ver cómo están las temperaturas para el resto del fin de semana, donde continuamos lamentablemente en los triple dígitos, 103 grados para el sábado y 105 grados para el domingo con una mínima de 75. Para la próxima semana también continuamos en el alto rango de los 90, 98 para el martes y el miércoles y una mínima de 75. Y como siempre amigos deseamos que tenga un bello fin de semana, si es que usted se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer en la página de Facebook, facebook.com, diagonal, breves a M. Nos vemos el lunes en punto de las 6.24.